La unidad de trasplante ubicada en el Hospital Padilla permitió salvar la vida de 57 personas desde su creación. El trabajo de la unidad quedó reflejado en las dos últimas intervenciones renales que se realizó a través del equipo interdisciplinario con el que cuenta el nosocomio. Se trasplantaron dos pacientes, el donante era de acá del hospital también, y se trasplantó un paciente joven de 29 años que llevaba más de 10 años en diálisis, y la otra paciente, una paciente de 50 años que estaba hace 3 años en diálisis. Están estables clínicamente, hemodinámicamente, lógicamente que hay que esperar más tiempo para ver si surge alguna complicación. Las primeras horas son muy importantes y el seguimiento es muy estricto. El trasplante le va a brindar al paciente la posibilidad de salir de diálisis, pero toda su patología sigue curso, o sea, el paciente no se cura, sigue enfermo, y es por ello que debe seguir en controles periódicos con nuestra unidad, primero semanalmente, después cada 15 días y luego una vez al mes generalmente.